El esfuerzo, Slash, yo joseo, y una colaboración con Jony Estrella. Ahora, ¿por qué hacer una colaboración con Jony Estrella en un tema que se llama El Esfuerzo, Slash, yo joseo? Bueno, porque aparte que una mujer bella, también una mujer inteligente, que trabaja y se esfuerza. Y así son la mayoría de las madres solteras en la República Dominicana que se levantan temprano, trabajan, luchan, se esfuerzan, son madre y padre a la vez, sin rendirse. No sé, a partir de esa admiración que yo siento por esa madre dominicana y latinoamericana, que la mía, mi madre, es un ejemplo, tú sabes, que me crió sola, se esforzó. No sé, yo viendo ese esfuerzo, cuando crezco, crezco como un joseador, tú sabes. Involucro entonces a Jony Estrella en el tema, porque es un ejemplo de las mujeres que son jóvenes, que luchan y se esfuerzan sin rendirse para lograr sus objetivos. Y ella está representando a todas esas madres solteras que mantienen la familia en este tema que se llama yo joseo. Yo espero que la gente, cuando escuche el CD, que no lo oiga, que lo escuche. Que yo no sé de lo artista que lo hacen solamente porque tienen que ganar dinero. Yo lo hago porque realmente tengo algo que decir. Si realmente yo no tengo algo que decir, pues yo me callo y no canto. Así que yo le invito a que por favor lo escuchen. Quiero saber a dónde voy, pregunta de dónde vengo, conóceme cómo soy, verás el valor que tengo. Soy orgulloso, me olvido pero no perdono, soy famoso, tengo que cuidar con quién me relaciono. Lucho de mujer y el autógrafo ya me tienen loco y salgo todos los días como que voy para una sesión de foda. Trabajo tanto que no disfruto una vida tan bacana, pero voy a vivir en Cana antes de que me salga en Cana. Oye esta frase, un convertidor de sueños, el esfuerzo es un convertidor de sueños en realidad, todo es fuerza de voluntad. Yo soy un ejemplo de eso. Tengo mis sueños que cumplir, mil ideas que realizar, no puedo durar más de cinco minutos en un lugar, yo soy nervioso, ansioso, sufro de insomnio, odioso, siento que a mí es un amor, leo rabia. Para que tú entiendas, loco, por qué me gusta, a mí me gusta, pero es mi favorito en el CD, porque yo soy una persona adiós, sufro de insomnio, odioso, siento que a mí es un amor, leo rabia. Yo soy muy perfeccionista, tú me entiendes, igual que tú también, y yo siendo, y aparte de eso soy bien inquieto, y también soy bien curioso, y esos son factores que a la hora de tomar una decisión, influyen mucho. Y ahí entonces donde se produce como una guerra en tu cuerpo, tú sabes que tú estás diciendo, tú tienes que hacerlo así para que quede perfecta la cosa, como tú quieras, tú sabes. Y yo creo que es una guerra que cada quien tiene dentro, tú sabes, dentro del cuerpo. Y de ahí sale ese tema. Un B.M. sin capota y no tengo una casa. Yo debo la huevo roja, ¿qué es lo que diablo me pasa? Yo me estoy poniendo loco, ¿eh? ¿Por qué yo hice eso? Tengo una guerra conmigo, mismo dentro de mi cuerpo. Y yo la resuelvo. Como tú solo, hoy me cuento y me pongo en oración. Yo tengo... Ninguno me conoce, no sabés de dónde vengo. Por eso no entiendes para donde voy. Que piensen lo que quieran de mí. Que hable lo que quieran de mí. Que hable lo que quieran de mí. Que muere lo que quieran de mí. De mí, de mí, de mí. Just fucking way. Oh. De ese tema yo lo hice porque cuando yo estaba empezando en el movimiento, se me hacía súper difícil expresar mis ideas. 16 de mayo, bro, me estoy robando el show. Y imponerla. No me quisieron, no me quisieron, no me, no me quisieron del break. Porque sentía que mi música no encajaba en el mercado. Porque la música que yo estaba haciendo era bien diferente a lo que estaba pasando ahora. Y la gente siempre tiene pendiente como que para ser exitoso hay una fórmula que tú tienes que ser como Big Bull, Daddy Yankee, Ken Yewes. Entonces, esto es una manera mía de yo hacerlo. Y era como más difícil. La gente no entendía el que me entendía el concepto. Pero yo le demostré al mundo mi talento oculto. Metí en mi mano con puño y progresé, no oculto. Es un tema de desahogo, algo bien personal. Yo espero que la gente entienda. Estivo una mierda tan cortina, ven a mi casa con piscina. Le respondo a estos guárez, mate, es la que tú opinas. Si la casa del que me tira, cabe en tu marquesina. Estivo un objetivo con lo mío, no volvina. Los guárez tan cortina, ven a mi casa con piscina. Le respondo a estos guárez, malo, ¿qué tú opinas? Si la casa del que me tira, cabe en tu marquesina. Critican y después me copian siempre así. Escucha de mañamiento, pero esto también lo es ponente de afuera. Vienen aquí y hablan de mí, porque nadie es profeta en su tierra. Pero ellos sí, boy. Hace seis años desean que yo el futuro. Eso se viene a ver, seis años después. Y sé por eso que ahora tú no me entiendes. Pero dentro de seis años más, tú me ve en take. Está loco, el poeta callejero. Ey, nylon peñaló. B.N.C. 502. Hagan su diligencia. Te habla Chino Barbershop. Te invito a tu barbería. ¿Dónde están los balberos más ratatá? Sus peluqueras más mondras. Aydan Barbershop en el spa. La institución merenguera más sólida de República Dominicana. Viene en exclusiva para Umbrella Lounge. Sábado, sábado 27. Los dueños del swing. Los hermanos Rosario. Sábado 27 de octubre, una noche bomba en Umbrella Lounge. Con los hermanos Caradura Rosario. Más información visita umbrelany.com o llama al 212-9425921 de Umbrella Lounge. 202 Street con décima avenida Manhattan, New York. Con parqueón disponible. Umbrella Lounge. Aquí todo el mundo, estamos gozando. Con el caballito, seguimos bailando. Oye chica sexy, mueve tu cadera. Porque el caballito, se baila como quiera. Me gusta, ¿cómo me mueve? La chica que en la pista está. Me gusta, ¿cómo me mueve? Ponte heavy mientras yo me aseo. Nalga pa' trae, ponte el vico de maseo. Cógelo y sin chili, tranquila. Fresita, liceo, un poquito de tequila. Ponte cómoda que tú está en tu casa. La noche es de nosotros mientras la atormenta paz. Atormenta paz. Atormenta paz. Yo no tengo que ver. Eso es mío. Eso es mío. Eso es mío. Yo no tengo que ver. Eso es mío. Eso es mío. Eso es mío. Eso es mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!